¿Cómo están? Qué tal soy el mundo y estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Mickey Mouse Delivery Dash Parte 2 chicos, ya, vamos a lanzar esto, perdón si intento ruido de música, ahora sí, ya, perfecto, ok, a ver, estaba viendo porque acabo de pasarlo todo, ya que se borró prácticamente el progreso, pero lo pasé todo, no, que hay niveles que, no sé, si me dejarán pasarlos ahora, o son niveles secretos de este juego, así que, voy a intentar chicos, ya, grabarlos, o sea, pasarme todo de nuevo por tercera vez en el juego, y poder pasar sin ningún problema esos niveles, disculpen, ahora sí, así que, eso chicos, o sea, voy a intentar pasarme esos niveles, llegar a ellos, lo cual, ya, me da cuenta un poco como hacerlo, o sea, en realidad, intuyo como pueden salir, y estar en el mismo mapa, ya, que son como la doble opción, por así decirlo, la idea de esto es obteniendo, claro, obviamente, estas cosas, que no me acuerdo como se llaman, y obteniendo la mayor cantidad de reloj posible para llegar más a tiempo de lo esperado, ya, vale, vale, perfecto, vamos bien, este es el reloj, voy a hacer un bufis, creo que estamos viviendo con el tiempo, eh, sí, supongo, ahí, igual te deja pasar, parece, creo, vamos, 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 bueno, aquí estamos viendo la parte de la historia, 3, 2, 1, vamos, salta bien, vamos a tenerlo en el medio, no más, con mi key, esta vez, porque se nos va a hacer más fácil, es que sí, la gran idea de los relojes, me acabo de dar cuenta que había una desamposa, lo más importante es obtener los relojes, creo, y, bueno, comer esos camarones, ahí está los camarones, camarones, los camarones, uy, no importa, no importa, no importa, así, me freno, me freno, pero, por lo menos puedo agarrar el reloj, que es lo importante, ok, alcancé el de arriba también, normal, uy, el maquista me protege, no hubiera, hubiera chocado igual, me salté muy, uy, alcancé, a activar a Goofy hay que estar pendiente de saber un reloj y que prácticamente Goofy no te salga en la cara sabía, sabía, sabía sabía que esto iba a pasar bueno, por lo menos esta vez la pasé pero sin ningún problema bueno, llegué a algunas partes pero por lo menos bien, llegué donde Miki o sea, donde Mini, perdón bueno, al parecer me ayudé a salvar el día a Mini voy a ver, chicos la posibilidad de ver los otros niveles o sea me dejen un poquito a ver si me dejen pero eso ya miren, justo aquí sale uno de los que no habíamos ido así que vamos a ir para allá vamos a ver de qué se trata este nivel si no, lo vamos a sacar en una tercera parte ya, pero vamos a ver este primero ya vamos uy, idiota, no me di cuenta con esta escultura rara hay harto pollo hoy hay harto pollo hoy uy no sé por dónde estoy yendo o sea, que está tan claro o sea, tan amarillo que no sé por dónde tengo que ir no sé por dónde no sé por dónde hay harto pollo mira, la mano que voy es el tondo que se lo evitando a, a Goofy pero creo que voy bien por ahora voy bastante, bien perfecto sale Goofy No sé si agarré el reloj, pero creo que sí, chicos Creo, estoy seguro Bien, perfecto Vamos, agarrando estas cosas Uy, no, o era Goofy o era el choque O sea, o era el choque o era el reloj, una de dos Uy, de nuevo choque, justo en la parte final, pero no importa, por lo menos recupré No Me ha sido así con el segundo menos Pero no importa, por lo menos lo habíamos pasado, que es lo importante Que no nos pasó lo delante Ok Bueno, estos tres niveles, lo último lo dejamos para otro día, chicos Aún así, espero que les haya gustado, dale me gusta si te gustó Si les gustó nada, nada Suscríbanse a mi canal, si te gusta este tipo de videos Y nada, que así ni que más, chicos, muchas gracias Buenas